¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal En este vídeo vamos a hacer un experimento ¿Vale? Como sabéis, con mi personaje principal ¿Vale? No tengo premium Pero, antes de que viniera la actualización, tenía muchas cuentas Y lo que hice fue hacer Muchas islas A tier 6 Unificar todas las islas en la misma ciudad En mi caso ha sido Fort Sterling No por nada en especial Sino porque me gusta mucho El bioma de Fort Sterling, la nieve Y me gusta mucho como han dejado las islas ¿Vale? Y lo que he hecho ha sido lo siguiente Con mi personaje principal He dado permiso a todas las cuentas Secundarias que tengo, a todos los personajes que tengo Y a este personaje nuevo que acabo de hacer Este personaje nuevo que acabo de hacer Lo que he hecho con él básicamente ha sido Hacer el tutorial Y desbloquear, ¿vale? Los 3 días de premium Antiguamente con esos días de premium Con el foco que te daban, tú lo que podías hacer Era regar los cultivos Ya sean hierbas Ya sean vegetales O sean animales Darle foco Para tener un rendimiento extra Eso lo quitaron ya Pero lo que se puede hacer a día de hoy Es coger Con el personaje tuyo principal Por ejemplo Para que sea más cómodo Plantas todas las islas Y con un personaje que has hecho el tutorial Como tienes 3 días Puedes durante 3 días Recoger las plantas Porque como sabéis Cuando tú vas aquí al premium Cuando tú tienes premium Aunque sean los 3 días estos ¿Vale? Te van a dar Aquí si os fijáis Por aquí está Un segundo que lo leo Aquí 50% más de rendimiento De recolección Aquí 100% extra De rendimiento de cultivos ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú no tengas premium Puedes recoger Esas plantas Con el personaje Con 3 días de premium ¿Vale? Que tarda 10 minutos en hacerse Y obtener ese beneficio Esto sirve Porque hay muchos cultivos Como pueden ser las zanahorias Que salen más beneficioso Si cabe El hecho De poder recoger Sin gastar foco Porque el foco Si tenemos un personaje con premium Normal y corriente Tú el foco lo puedes gastar En lo que quieras Y si no tienes premium Puedes plantar con tu personaje Y recoger con un alter Con 3 días de premium ¿Vale? Esto es lo que haces Poder aprovechar esos días Para tener un rendimiento Extra de dinero Esto lo vamos a hacer A modo un poquitín Vamos a decir De experimento ¿Vale? ¿Por qué? Pues básicamente Porque el personaje este Pues no tiene mucha capacidad De carga que se diga Y entonces Vamos a tardar un poquitín En En poder Pues Recoger todo Bien Lo que voy a hacer con este personaje Es Primero de todo Me voy a comprar aquí Por ejemplo Primero voy a vender Todo lo que tengo Vale Voy a vender Vamos a vender todo Venta rápida ¿Puedo vender así todo? Sí, ¿no? Hostia, que bueno El botón de vender rápido No sabía yo que existía Esto es genial Perfecto Vale Tenemos todo Y lo que voy a hacer va a ser Voy a coger Tier 2 Una bolsa Para que sea más cómodo La tendría aquí en el inventario Entiendo Vale Y lo que voy a mirar Va a ser Cuánta fama Necesitamos Para obtener El buey Vale Que creo que son 9000 9000 Vale Pues lo que vamos a hacer Vamos a ir a recoger Todo lo que podamos De las De las Islas Para obtener Esos 9000 Bien En este caso Si me vais a permitir Un segundo Por favor Voy a poner aquí La pausa Vale Un segundo Voy a poner la pausa Para poder Aquí ¿Dónde está esto? Vale Vale He puesto la pausa Pues para que se pueda Tapar bien El nombre de la isla Y voy a coger De este almacén Que tengo aquí Me voy a llevar Por ejemplo Sin ir más lejos Esto Que son 81000 Porque así puedo Vamos a decir Que puedo Venderlo Para comprar un buey Vale Enseguida Un buey Que luego más adelante Pues ya lo tendré Utilizable Con otros personajes Voy a cambiar de isla Cada vez que cambio de isla Lo siento mucho Pero tengo que hacerlo así ¿Vale? Vamos a ir a esta Por ejemplo Tengo que hacer Todo sea Pues por el hecho De El anonimato De mi cuenta ¿Vale? El que no sepa Por qué Por qué hago esto Tiene que verse más vídeos Del canal Bueno Básicamente Si os fijáis Tengo toda la isla De cultivos Plantados Absolutamente Todos Sin foco Y quiero que veáis La cantidad De zanahorias ¿Vale? ¿Cuántas me ha dado? No leo No leo Cuántas son Es que como están Chiquitín Seis ¿Vale? Seis es el mínimo Doce es el máximo ¿Vale? Doce Vale Lo bueno de esto Es que vamos a subir Vamos a tener Bastante fama Cada diez Son mil quinientos Y vamos a poder Con esa pequeña fama Pues obtener La cantidad suficiente Fijaos Ya tenemos la maestría Preparada La cantidad suficiente Como para poder comprar El buey Y equiparlo ¿Vale? Todas las zanahorias Que saquemos Las voy a ir guardando En una En un baúl Aparte ¿Vale? Para que podamos Al final del vídeo Ver lo que producen Estas zanahorias ¿Vale? Vale Vamos a echar un vistazo Somos nivel tres ya Fijaos que locura Vamos a mirar Cuanto nos falta Para desbloquear El cosechador Este personaje Como veis Es nuevo Literalmente es nuevo ¿Vale? Valamos por Cuatro mil De fama ya Vamos a recoger Como digo Un poquito más De lo que deberíamos Habitualmente Por el peso ¿Vale? Que el peso Al final Nos va a joder Bastante Vale Voy a ir a dejar esto A ver La primera vez Que hagáis esto Tened en cuenta Que este personaje Va a durar Para tres días Entonces El primer día Que se hace Cuesta un poquitín extra ¿Vale? Porque al final Hay que tener en cuenta Que El personaje No tiene nada subido Entonces necesitamos Pues ese pequeño Empujón O sea Ese pequeño Movimiento Para poder Llevar Pues eso Todas las zanahorias De un sitio a otro Para poder tener Desbloqueado Nivel 3 Para poder Equipar Ese buey Que tanto nos interesa Ya siento De verdad Ya siento Tener que poner El menú de pausa Pero es que No me queda otra Que hacerlo así ¿Vale? O sea No penséis que Que a mí me gusta Vale Voy a dejar todo Por el peso Y en la siguiente Que lo hagamos Un segundo Equipo Equipo De isla Vale Vale En la siguiente Que nosotros Recojamos todo Yo creo que Ya podremos Equiparnos El buey tier 8 Entonces Voy a ir Perdón El buey tier 3 Iré a la ciudad ¿Vale? Compraré un buey tier 3 Y a partir de ahí Podremos recoger Yo creo que Más o menos Una isla entera En mi opinión Esto es la cosa Que me gusta mucho Que hay que tener en cuenta Que Fijaos Que vamos a nivel 9 De zanahorias Y acabamos de recoger Nada Es que si os fijáis Rápidamente Hemos recogido Tres parcelas Vale Estamos recogiendo La cuarta Eso quiere decir Que hemos recogido Casi lo que es Una isla normal Y corriente ¿Vale? Lo que es ya prácticamente Una isla Una isla de las antiguas Que eran 5 slots Nivel 13 Es una locura Lo rápido que subimos los niveles No sé si habrán modificado La cantidad de fama Pero Es demencial Esto la verdad Esto la verdad Que me gusta mucho El bioma este Se me encanta Como se ve La isla con la nieve Es que me da muchas ganas De ponerme a hacer Una isla guapa Es una isla muy bien decorada Muy bonita Me gusta mucho Es que se ve muy bien Muy muy bien Y también esto lo he dicho Para la gente que le guste Hacer cultivos Ahora mismo Pues si tienes varias islas Es muy sencillo Que seas capaz De subirte a tier 8 O sea Spec 100 Todo el tema del cultivo Vamos a mirar como Ah vale Esta tiene foco Porque el otro día Le di foco sin querer Con un personaje Que lo sepáis Vale Voy a echar un vistazo Como vamos de maestría completa De aventurero Obrero Esto que quiere decir Que ya podemos ir a la ciudad Y comprar un buey Vale Voy a poner aquí un segundo Voy a poner el menú de pausa Voy a ir a A la isla Correcta Vale Voy a darle aquí Voy a dejar todo esto Vale Fijaos Llevamos casi 168.000 Paramos para Fort Sterling Bien Aquí vamos a ver Voy a intentar comprar Una mochila 8 Masterpiece Y os explico por qué Porque si compro Un 8 Masterpiece Me va Igual compro Voy a mirar así Nivel 3 por ejemplo O primero de todo Hay que vender Primero de todo Hay que darle a vender esto A lo que sea Me da igual el precio Realmente O sea No me importa mucho el precio Realmente lo que quiero es Que me den el dinero Y ya está Vale Nivel 3 Obra maestra Y voy a comprar una bolsa 29.000 Va Primero vamos a buscar un buey Que es lo que más nos interesa Realmente Vale Voy a comprar un buey Montura Buey 69.000 Vale Me vale ¿Por qué? Aunque es un poco caro ¿Para qué me puede valer después? Porque luego esto Yo al final Estos objetos Los voy a dejar dentro de una Dentro de una De un baúl ¿No? Y ese baúl Al final van a tener acceso El resto de personajes Si me entendéis Entonces como van a tener acceso El resto de personajes Pues puedo Básicamente Voy a vender esto aquí El día de mañana Pues cuando tenga un personaje nuevo Ese personaje ya No tendrá que comprar Ni bolsa Ni buey ¿No? Llegará directamente Cogerá La bolsa y el buey Cuando esté equipado O sea como ya Pueda utilizarlo Y a partir de ahí Siempre cargará Las zanahorias Que le hagan falta ¿Vale? Vale Vamos a ir para la isla Me vais a permitir un segundo Ahora ya va a durar más tiempo Sin tener que poner la pausa Como vamos a la isla Y ahora vamos a tardar Un ratito más Forte Sterling A ver Pam, pam, pam Vale Aquí sería Vale Estamos No, esta isla no era He ido a la isla de Gremio Y no era esa Era la isla De cultivos Vale Esto Como digo Perdóname por tener que hacerlo así Pero es que es la única forma Que puedo grabar en una isla Manteniendo todo el anonimato ¿Vale? Ahora Es guay Como digo Porque puedes hacerte una isla En cada sitio El problema que tiene Es que es Extremadamente caro ¿Vale? Extremadamente caro El hecho de poder Hacerte las islas Porque cada isla Son 28 millones Y 28 millones por isla Es Un montón de dinero Un montón Yo aproveché Antes de la actualización Hice bastantes islas Y eso pues bueno Me ha permitido ahora Tener un poco más de comodidad Vamos a decir A la hora de poder cultivar eso Agricultor nivel 24 Tengo curiosidad Porque yo sé que con estos días de premium ¿Vale? No te permiten Regar Pero igual si subes de spec Bastante Si te permiten Esto igualmente Si en algún momento Ellos nerfearon El hecho de poder Regar con un personaje Con tres días Eventualmente Esto que estoy haciendo Ahora mismo Lo van a nerfear también ¿Vale? Porque a ellos les interesa Que tú pagues premium Entonces Lo que pasa es que claro También si nerfean Muchas cosas del premium Al final Esos tres días de premium Que te dan No van a valer para nada Es como que no te den nada Entonces no sé Por ese lado igual También pienso Que igual lo dejan Da gusto hacer islas Que estén tan juntos O sea que haya tanta cantidad De material Me parece una locura O sea esto O sea una isla de ahora Es casi como tres islas de antes Es una Es una salvajada Para aquel que sea un loco De las islas Que le guste mucho Juntar materiales Y tal Es una locura Y lo bueno es que Más o menos Un buey Igual Yo pensaba que el buey Iba a cargar menos cantidad Pero estoy viendo que Que nos va a dar Un buey tier 3 Para recoger muchas islas Yo tengo Cuatro para recoger hoy Claro que yo estoy acostumbrado A que antiguamente Cuando yo hacía islas Yo las islas las hacía de Yo tenía herreros ¿No? Herreros o herreros mágicos O lo que fuera Y claro Los herreros mágicos Y todos estos trabajadores Te traían materiales en bruto O refinados Que pesaban una auténtica bocha Entonces claro Si pesan una bocha Pues con un buey Evidentemente no podías Incluso muchas veces Con mamut Había que ir Para recoger todo lo que te daban al día Ahora estoy viendo Que esto no pesa tanto Como yo pensaba De hecho Más o menos como digo Una isla Me va a ocupar Alrededor del 50% del buey Tiendo en cuenta Que ya hemos dejado un poco antes Sobre el 50% del buey O sea que con Dos viajes a la isla De dejar las cosas Me puede valer Y sobre todo Fijaos eh Nivel 35 de zanahorias O sea el nivel 35 Es para poder luego Plantar diferentes Plantas superiores Esto está guapo Porque también puedes Hay otras plantas Que se pueden poner Igual puedes poner Por ejemplo maíz ¿Vale? Que el maíz por cierto Sería tier 6 Entonces esto Podríamos hacer Que también nos podríamos No solamente podemos Hay por qué centrarse ¿No? Al De hecho voy a mirar aquí Podríamos poner rábanos Aquí También O sea me refiero Que no hay por qué centrarse En solamente un cultivo ¿Vale? Podríamos ir Perfectamente a dos cultivos Diferentes Porque si luego Yo ya subo Fijaos en este personaje Aquí No Aquí En este personaje Yo ya tengo desbloqueado Aquí si lo puedo ver El 30 ¿Vale? Yo ya puedo hacer Patatas Si subo al 60 Que yo creo que subiré Mañana yo podría recoger Trigo si quiero O sea perdón Maíz Y el maíz Es un Otro cultivo Que también da Muchísima cantidad De materiales Vale Vamos a ir A otra isla Por ejemplo Voy a ir a esta Vamos a ir por aquí Esta como veis También está Completamente llena De cultivos Sin foco Como digo Y esto es una buena técnica Porque a ver Al final El personaje Con el que tú empiezas Si tú te haces un personaje nuevo Tienes muchas formas De sacarle Rendimiento A esos 15 minutos Que tardas en hacer el personaje Y sacarlo del tutorial Porque puedes Primero llevarte mulas Después tienes 30k de foco Que no tienes por qué Gastarlos aquí Pero los puedes gastar Por ejemplo En hacer camas Y mesas tier 8 Y ir dando libros De hojalatero tier 8 Vale También puedes usar El premium Que tiene este personaje Para vender cosas Que tú hayas almacenado En un cofre Vale Y luego el dinero Lo dejas en una fundición Y se lo pasas A tu personaje También tienes La posibilidad De utilizar Como veis El premium Para recoger esto O sea Un personaje Con 3 días de premium La gente lo desprecia Porque son 3 días de premium Y es un personaje Sin nada subido Pero un personaje Con 3 días de premium Da mucho rendimiento O sea No penséis Que es una bobada De hecho Vais a ver Cuanto dinero da esto O sea Yo calculé El otro día O calculé Más o menos Lo que yo me gasté Por Las semillas De las 4 islas Vale Las semillas Estas 4 islas Me costaron Un millón De silver Vale Que no es tanto Como parece Un millón O sea 250.000 Por isla Aproximadamente Por hacerlo De una forma Así un poco Vamos a decir Redondeando Igual son 270.000 Por isla Pero bueno Más o menos 250.000 Por isla Un millón Las 4 islas Y ya veis Que esto Está guapo O sea A que le guste El hacer islas Y así Está chulo ¿Cuánto llevamos En el este? 400.000 Vale Y esto lo guapo Que tiene También Es que Si Por ejemplo Si nos diera un millón Vale Un millón de silver Por ejemplo Por poner un ejemplo Un millón de silver Haciendo esto El premio Ahora mismo Cuesta 18 millones 19 Vamos a ponerle Ostras Te haces esto Todos los días Que es en zona segura En tus propias islas Y tienes Un premio Un premio Asegurado Y el premio A ver De momento Tiene pinta De que va a ir Más para abajo Porque hay que tener en cuenta Que hay muchísimo dinero Saliendo del juego Muchísimo dinero Que se está gastando Como sabéis En mejorar islas En hacer islas de gremio En comprar semillas En el mercado Como ha habido muchas cosas nuevas El mercado se ha estimulado mucho Por lo tanto Hay mucha compra y venta En el mercado Y por lo tanto Cada vez que se compra Y se vende un objeto En el mercado Hay tasas Y esas tasas Son dinero que sale del juego Además de las armas nuevas ¿Vale? Que cuando las vas mejorando Pues vas gastando plata Eso hay que tenerlo en cuenta también Que es una forma De sacar dinero extra Del juego Y eso En principio Debería hacer que Bueno, ya lo ha hecho Que el premio un baje Y debería de seguir bajando Hasta que llegue un momento Se estabilice Y vuelva a subir Pero bueno De momento El camino que tiene Es hacia abajo Por cierto Aprovecho Mientras que voy recogiendo esto Para dejar aquí Mi propio Sustento del canal Todos aquellos Que estéis interesados O bien En comprar Silver O comprar un mamut O lo que sea Me podéis escribir por privado Sabéis que yo vendo Silver Lo vendo a un precio Razonable Por debajo del precio De Albion ¿Vale? Lo vendo con un método Que tengo Para que no te baneen De momento No han baneado A nadie De los que me hayan comprado Ni han baneado Ninguna de mis islas Como podéis ver De mis personajes Perdón Y 100% anónimo ¿Vale? Servicio de calidad Y los mamuts Igual Y si alguno está interesado En conseguir guías De cómo hacer silver De cómo no morir gankeado Cuando vas a Carleon A vender O cuando vienes Por caminos de Avalon O cuando estás en zona negra Tenéis una guía También en Patreon Tanto de hacer silver Como de no morir gankeado Y tengo una Una guía también extra De cómo hago Para pasar el dinero Entre cuentas Sin ser detectado Y que por ahora Me está funcionando Por ahora Yo llevo ya 6 meses Vendiendo silver Y tradeando entre cuentas Y sé que A nadie que haya traído conmigo De momento lo han baneado Entonces Por ese lado Todo está bien Recuerda Si queréis silver Me podéis contactar por privado El discord está En la descripción Y en el comentario fijado Y también en el comentario fijado Y en el discord Y en la descripción Tenéis El El link al canal de discord Donde me podéis contactar Por privado Para comprar silver ¿Vale? Para que le interese Muchas gracias Por vuestra atención Vale Continuamos gente Como veis Justo más o menos Lo que he dicho Aproximadamente Un Un buey Por cada Dos islas Si es verdad Que hemos Recogido Una parte Que le hemos dejado En el baúl ¿No? Pero bueno La mayor parte Un buey Al 120% De peso Aproximadamente Serían Dos islas Nivel 15 De zanahorias Específico ¿Vale? Nivel 52 De maestría Es decir Que al 60 Recordad Podemos hacer maíz Para el día siguiente Es una Absoluta Locura Un segundo Ponemos pausita Aquí Ponemos live Y vamos Para adelante Vale Vamos a ver Cuanto ha sido La mitad Más o menos 855.000 Es decir Más o menos 1,6 millones Es decir 600k Aproximadamente Pero Hay que tener en cuenta Que son 600k Sin salir De tu isla Y en mi caso Que tengo pocas islas Habrá gente Que tenga más islas Todavía que yo Está medio 8 ¿No? Si Que fijaos En el bono de premium Más 4 zanahorias Más 4 zanahorias Y una lombriz Más 3 zanahorias Luego también Recordad que Con 2 stacks De zanahorias Y siendo premium ¿Vale? Puedes subirte a tier 8 La cocina Que también Si yo hago el personaje Este Que es un personaje Nuevo Quieres jugar con él O eventualmente Quieres gastarle El El premium O sea Quieres pagarle un premium Puedes hacerle Cocinero Perfectamente Porque ya tenemos Casi Con 2.000 Tienes el ingrediente Ya hecho Para ponerte Fijaos Luego también Tened en cuenta Que yo las zanahorias Las compré A 2.000 ¿No? Claro Pero 2.000 Es lo que cuestan Aquí En el NPC En la subasta Valen menos Es decir Si tú los compras En el mercado Perdón Si tú pones Un orden de compra Y tú te ahorras Un 10% Claro Es un 10% De un millón Te ahorras 100k ¿Vale? Pero te ahorras 100k Todos los días Que eso al final Es bastante Esto lo único Que es un poco coñazo Vamos a decir En sí De esto Es primero Hay que hacer el tutorial Que son 15 minutos Y luego tienes que Coger el nombre Del personaje Y ir con el personaje Tuyo Que sea copropietario De todas las islas Tienes que ir con ese personaje Y ponerle A este personaje Visitante en todas ¿Vale? Estos terrenos son Yo lo que he hecho Ha sido hacer muchas cuentas ¿Vale? Con el dueño De cada cuenta Le pongo copropietario A un personaje Que es lo que yo juego habitualmente ¿Vale? Y con ese personaje Lo que he hecho ha sido Ponerle visitante A todas las islas ¿Vale? También hay que tener en cuenta Que cada parcela de estas Que estáis viendo ahora mismo Es pública ¿Vale? Para no tener que poner permisos La pongo pública Y así cualquiera puede Cultivarlas O recogerlas Así que lo único Que tengo que hacer Cuando quiera Hacer esto Diferente Sería Comprar un Comprar un Perdón Hacer un personaje nuevo Copiar y pegar el nombre Y ponerle visitante En todas las islas Y ya tendría acceso A ser cultivador Vamos a decir En breve podremos llegar A nivel 6 Esto está guapo Porque como digo Uno de los cultivos buenos De los que son rentables Sin premium Es la zanahoria Pero también es rentable Sin premium El maíz Y la calabaza ¿Qué pasa? Que hoy Primer día Con 4 islas Si tuviéramos más islas Sería más rápido Yo hoy voy a llegar A nivel 6 A nivel 7 Perdón ¿Qué quiere decir? Que yo puedo plantar Hoy si quiero Maíz ¿Vale? Y mañana tengo Maíz tier 7 Que lo voy a recoger Con este personaje Y lo mismo pasa Con el tier 8 Si yo quiero mañana O pasado O sea En 2 días Ya tendría igual Tier 8 O sea El primer día Podríamos plantar Zanahorias El segundo día Plantaríamos Eh... No diré Maíz El tercero calabazas Y yo creo que Incluso el cuarto También se podrían Plantar calabazas Y os explico ¿Por qué? Porque tú puedes Plantar Eh... Las zanahorias En cualquier momento ¿No? Tú imagínate Yo planto las zanahorias Ayer ¿Qué pasa? Que yo cuando Vaya a recogerlas ¿Vale? Activo el Premium Y las recojo ¿Vale? Y acto seguido Las planto ¿Qué sucede? Que a ti de Premium Te dan 3 días De 24 horas ¿Vale? Pero claro Tú Realmente El cultivo No tarda 24 horas Tarda 22 horas ¿Vale? Y las primeras 22 horas Por ejemplo Estas zanahorias Las estoy recogiendo Ahora Pero yo las planteo Ayer con un personaje Sin Premium No sé si me entendéis Entonces yo ahora mismo Tengo el cultivo Recogido de hoy Pero tengo 3 días Más de Premium Es decir Hoy planto Y mañana recojo Y me quedan 48 horas Mañana planto Y pasado recojo Y me quedan 24 horas Llevo 3 recogidas Con un personaje Con Con 3 días de Premium Y luego me quedaría La cuarta Que sería plantar Y recoger En las últimas 24 horas Es decir Con un personaje normal De 3 días de Premium Podemos hacer esto 4 veces Así que acordaos Si vais a hacer esto Cuando vosotros Activéis el Premium ¿Vale? Que sea justo Antes de recoger Para poder aprovechar Con ese margen Que tenéis de 2 horas Lo que son 2 horas hoy 2 horas mañana Y 2 horas pasado ¿Vale? Tenéis 6 horas extra Para poder recoger Fijaos Mañana ya podemos poner maíz Esto es absolutamente genial Y ojalá que nos dejasen regar Porque si nos dejasen regar Al día de hoy Sería una abundante calocura Porque imaginaos El foco que me iba a costar Muy poquito Comparado con lo que Te puede costar habitualmente O sea El primer día Te cuesta 1000 de foco Cada planta Que vayas a regar Ahora mismo Sería muchísimo menos de 1000 Vale Esto quiere decir Que en la siguiente isla Vamos al 67% En la siguiente isla Vamos a salir al 140% Más o menos Con bien de sobrepeso Pero bueno Un segundito Ponemos aquí una pausa A ver si me acuerdo Cuál era la última isla Que nos faltaba Es que como las tengo Con nombres un poquito desordenados No sé si me acordaré De que isla Es la que nos falta Vale He caído justo En la que era Vale Lo que voy a hacer Como en esta isla Voy a acabar con sobrepeso Si o si Vale Lo que voy a hacer Va a ser Ir recogiendo un poco Primero las que están más lejos Vale Para que recojamos con sobrepeso Lo que son las últimas solamente Pues de cara a que Cuando tengamos que ir con sobrepeso Tampoco caminemos tantos metros Muy pesados Pero bueno Ya llevamos encima 479 mil Que es bastante silver O sea Hay que tenerlo en cuenta O sea No es mucho silver Pero hay mucha gente Que me dice que tiene mucho problema Para hacer dinero Es que me parece tan Sumamente fácil hacer dinero Porque si Te cuesta hacer dinero Pero es que esto Es totalmente AFK Y las zanahorias Las zanahorias Se venden en el momento O sea No hay nadie Que pueda tener problema Para vender zanahorias Porque las zanahorias Se usan para alimentar Todo Que si Que ha tenido un 10% más Y le das no se que Pero si El 10% ese Te digo yo Para lo que vale Si que vale un poco Pero Comparado con el precio Es de risa Vale Voy a tener que empezar A hacer ya Las zonas más alejadas Voy a ir a las de abajo Porque las de abajo Son las que más Lejos tenemos Y tampoco Es que mirad que bonito Se ve con todo Plantado Me encanta Me recuerda mucho A Age of Empires Cuando plantabas Bueno más que Age of Empires Al Tezar Yo creo que el Tezar Es el que más El que más se parece En estos cultivos Porque en el Tezar Son como muy Está como muy detallado El dibujo del cultivo Es como con palos Calabazas Y así Queda muy chulo Por cierto Los cultivos normales Igual es del cultivo Que más alimento da Las calabazas Creo Creo No me hagáis mucho caso Creo como anécdota Que cuando acabó La segunda guerra mundial En Japón Como evidentemente Estaba arrasado entero Vale Y teníamos evidentemente Falta de alimentos y tal Creo que se ordenó Plantar todo de calabazas Todo de calabazas En plan Jardines Parques Todo de calabazas Cosa lógica Porque al final La calabaza Si es una planta Que es muy Productiva Porque las calabazas Al final Una calabaza Te puede pesar perfectamente 30 kilos 40 kilos Una calabaza grande Claro Con 40 kilos De comida Se come mucha gente Es lo mismo Que plantar Yo que sé Una lechuga Voy por la parte De arriba Un poquitín Pues ya empezamos A ir en sobrepeso En breve Cada dos Más o menos Sube un tanto por ciento También hay que ver Con toda esta fama Que nos han dado A ver a que punto Hemos llegado Creo que hemos desbloqueado El tier 5 Uff Ya vamos con el buey Con los huevos Rozando el suelo Me ha sorprendido Mucho más De lo que yo pensaba Lo que están dando Las islas Mucho más De lo que pensaba También Es verdad Que hasta no les han bajado Un poco de precio Pero no creo Que hayan bajado Tanto como realmente Se merece Que bajen Por la cantidad De gente Que está haciendo esto Bueno No esto en sí Sino el cultivar Con nuevas islas Y eso Vale Nos queda por aquí esto Ostras ¿Por qué me he puesto en medio? Estoy acostumbrado A dejar el buey ahí Porque cuando vengo Lo que hago es Dejo el buey En una esquina Por ejemplo aquí Y desde ahí Desde lejos Puedes plantar todo Sin tener que moverte tanto Entonces dejo el buey Como para acceder A las dos A las dos mitades Del campo Pero claro Es que luego no puedes darle Vale Esta era la última isla A ver si tenemos suerte Y llegamos A ver si hay suerte Y llegamos a 900.000 De silver Estaría genial También hay que restarle a esto Pues eso El 6,5% de tasas Por vender Hay que restárselo también Evidentemente Si tenéis la suerte De tener algún amigo Que habitualmente Cultive animales Ya sea gansos Vacas Lo que sea O mamuts O lo que sea Y le da habitualmente Zanahorias Podéis hacer con él Un trato Y que te compre A ti las zanahorias Así los dos Os ahorráis Tú se las vendes Por ejemplo A él Un 3% más barato Es que en la subasta Y tú te ahorras Un 6% de tasas Es decir Él gana El ahorro Del 3% Y tú pagas Un 3% menos de tasas Así que ganáis los dos Un 3% Y es beneficioso Para los dos Última parcela Gente Bueno Más o menos Como dijimos No íbamos a llegar Al 140 Pero por poco Vamos 130 y pico Por ciento Fijaos que Absoluta locura Con 5 islas Perdón Con 4 islas Segundo Es con la B ¿No? Estamos A ver Nivel 5 A la mitad O sea Llegaríamos a nivel 6 Recogiendo yo creo Y tenemos aquí O sea Mirad que locura Mirad que locura Nivel 60 ¿Cómo podemos Mirar el nivel Que tenemos Que tenemos Aquí Nivel 70 Y podemos ya Fijaos aquí El Las cantidades De foco Que locura Con un personaje Recién creado Es que es una Absoluta locura Vale Vamos a ir para la isla Aquí Vamos para allá Que loco O sea me parece Totalmente Loco Loco Esto Con 4 islas La semilla No la cuento Porque la semilla Le eché foco Sin querer a una Pero fijaos Al final Al fin y al cabo Si os fijáis 1.730.000 Me costó 1.000.000 Las semillas Aquí en el mercado 730.000 Un día Media hora 730.000 Fijaos 730.000 Por 30 días Que tiene el mes 730.000 De silver Que te ha dado Me ha dado 4 islas Sin foco Sin foco Con un premium De 3 días Vale Si lo hacemos al mes Que es media horita Más o menos Fijaos No sé si se puede ver ahí 21.900.000 Al mes Un premium 4 islas Tier 6 En la misma ciudad Sin hacer nada Vale A día de hoy Que vale 18.9 millones El premium Tienes un premium Y te sobran 2 millones De silver Para quemarlos En lo que quieras Y eso Hoy Como digo Hoy Que estamos haciendo Como estáis viendo Semillas Eh Perdón Zanahorias Cuando mañana Lo hagamos con maíz Me cuentas A ver si con maíz Se hace mejor o peor Que se va a hacer Mucho mejor Vale Pues nada gente Hasta aquí voy a dejar el vídeo este Lo voy a dejar aquí guardado Para mañana Vale Mañana haremos otro vídeo Y miraremos cómo queda con maíz Y nada Si os ha gustado el contenido Ya sabéis Dejad un like Si os gusta Comentad a lo que os ha parecido Si os apetece apoyar el canal Podéis suscribiros Y si queréis comprar silver Mammoths O guías Tenéis toda la información En el comentario fijado De este vídeo Y en el Y en la caja Y en la Y en la descripción Vale Pues nada gente Un abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao